Oigan, ¿y luego? Vamos a jugar paletas arriba, yo nunca nunca. Júralo, ¿dónde está mi paleta? Ahí está. Sí lo he hecho, yo nunca, vamos a ver. Me he depilado alguna parte del cuerpo con hilo. Y no lo sabía, caray. ¿Hilo dental? No, lo hacen esta cosa que agarran el hilo. Uy, es horrible. Esa es una técnica de la India y es buenísima para quitarte el patillón, mira. Pero yo no sabía, me mandaron así del canal, así un tema... Es que ya no te lo queríamos decir y te mandó el canal. Exacto, y yo pensé que con cera, así de repente el hilo... Pero es muy efectivo. Sí, irrita, irrita, a mí me irrita mucho. Luz María, ¿he andado con un pelón? He andado, me he casado y lo he gozado y todo. Yo también me casé con uno, que tenía su alopecia. ¿Ah, sí? Sí. Tres, me han gustado los hombres muy peludos. Sí. Muy peludos. Uf, cómo no. Quédense que no, ¿eh? Sí, yo también, sí me han gustado peludos. ¿Muy peludos? Sí. No, de arriba, pero fondoso. Pero que traigan suéter, o sea, que se metan a la alberca y secos. Ah, no, 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 pero peludo, peludo, o sea, muy peludo, pero no Chewbacca, güey. Así que tengan nalgas de rigo. No. No, 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 el hombre lobo no, Vero. ¿Ari Telch, tipo? No, no. Que se le salía el suéter aquí, así. Ajá, exacto. No, así no. No, me ha gustado depilar a mi pareja. Ay, bájale. Nunca he depilado a mi pareja. ¿Por qué no? ¡Qué asco! Bueno, pero si yo tenía un novio que tenía aquí un pelo muy largo y le decía ya, déjame te lo quito y no me dejó. No, ya me acordé, Emilio, mi novio actual, tenía como Frida Kahlo, o sea, que seguí junto. Y entonces también se me ocurrió decirle, ¿por qué no? Ahorita que te estaba haciendo así, rastrillo, échale mucho de aquí. Me arrepiento hasta hoy. Ya no le volvió a salir, o sea, de chavo sí, pero ahora que es mayor, pues ya no le sale aquí. ¿Y qué? Pues que mejor. Estaba bien una arruga menos. Es que también eso ayuda, compañeros hombres, ustedes para la común, no se les derrito la cara porque traen barba. Me voy a dejar la barba. Pienso que después de cierta edad, la mujer debe de llevar el pelo corto. No, hagan lo que quieran. Yo pienso que cada quien, o sea, si tienes el pelo que tiene Verónica hasta la edad que tiene Paulina Mercado, pues entonces déjatelo. No, es que había esta concepción de cuando ya eres grande te tienes que cortar el pelo porque si no te ves ridícula. Porque el pelo va perdiendo fuerza, se rompe, tienes muy poquito, entonces ahí a lo mejor ya hay que mocharle. Hágan lo que les cante el culo. Sí, el polículo. Oigan, he llevado, ¿me he llevado de pelos con mis exes? Sí. Sí, claro. Oigan, me he encontrado un pelo en la sopa. Qué asco, sí. Yo ya les dije en dónde me lo encontré. ¿A qué asco en la sopa? No. Y Mariana quiere guacarear, no puedo la risa. No dije la palabra, Mariana. No, no, pero el concepto, no te estoy viendo la teta. Qué asco en la sopa. Qué asco. Tetita, por favor. Oye. Con pelos. Con pelos. Qué asco. Literal, y esa imagen que se imaginaron también. Yuri, oigan, ya está Yuri. Queremos que Yuri juegue, ¿no? No, pobre Yuri. No, no. La Yuri. La toaleta. Bueno, pero puedes hablar, no es de mudas. Ahí te va. O sea, prefiero la depilación completa en, ya saben. O sea, el tesorito de ambos sexos. O los cuincle todo lo que da, o más woodstock, más el arbusto a todo lo que da. Como cada quien quiera, pues, ¿no? Como cada quien se sienta contento. Y contenta, pues, ¿no? Exacto. Te puedes hacer un corazón si gustas. Ay, no. No. ¿Me tatuaría o me haría microblading en las cejas? No. Sí. No, por favor. No, Yuri, tú ya no. Mira, mira. No. No, yo sí. ¿Tú, Mariana? Sí. Pues, pon tu paleta, chinga, pues, de eso va. Yo no, yo nunca. ¿Tú nunca te has depilado la ceja? O sea, y me he puesto no sé cuántos y colores de eso. Pero ¿te has depilado la ceja? Sí. O sea, me quito aquí uno. Qué asco. Así, ¿no? Oigan, estoy de acuerdo con las mujeres que no se depilan las axilas, piernas o bigotes entre pierna y tránsito. Bueno, ¿sí? O sea, estar de acuerdo es ni siquiera omitir un juicio mental. Sí, sí. Emitir, no es omitir, emitir un juicio mental. A mí no me late, pero. Yo sí en juicio si veo aquí peloche por la cá, peloche por la cá, peloche por la cá. ¿Tú, Yuri, qué opinas? Que cada quien haga lo que quiera, insisto. Ok. Bueno, pero no dices así de, ay, qué asco ese sope peludo. Cuácala, qué rico. Cada quien su vida, su cuerpo y sus pelos. Sí. Cada quien sus pelos. Bueno, pues hasta aquí el juego, la tortura. Este juego se llama Tortura, Yuri, y hasta el otro foro. No, no, no. No, no.